La crisis provocada por el COVID-19 ha tenido graves efectos en El Salvador. Todos hablan del impacto en la salud y la economía, pero hay muchas más consecuencias. ¿Qué pasará con Carmen y Ángel, una pareja de esposos que viven en Sonsonate? Carmen tiene una pupusería que no ha funcionado con normalidad debido a la cuarentena. Está preocupada por su esposo, quien padece insuficiencia renal y necesita ir a consultas, pero no tiene los medios para transportarlo. Carmen también se ha sentido mal de salud la última semana. Una enfermera vecina cree que podría tener una grave infección gastrointestinal, pero Carmen no visita el hospital porque tiene temor. Para identificar cómo el COVID-19 puede afectar el bienestar, ocuparemos el Índice de Progreso Social, un instrumento que nos permite medir cómo un país logra brindar servicios básicos, educación y oportunidades para que las personas puedan vivir con bienestar y desarrollarse de la mejor manera. Las muertes por enfermedades infecciosas y no transmisibles son indicadores de la dimensión, necesidades básicas y fundamentos del bienestar, que experimentarán deterioro de acuerdo al estudio COVID-19, una crisis de progreso social. La historia de Carmen y Ángel será la de muchas otras familias. Entre el 2012 y 2017, las muertes por enfermedades no transmisibles han aumentado en 1,561 casos. Es importante que estemos atentos a todas las áreas del progreso social para evitar más retrocesos en materia de salud. ¿Quieres conocer más? Consulta el informe en www.fundacionpoma.org